La muchacha de este tiempo desde chiquita se quieren casar Y no saben lavar la ropa y mucho menos de cocinar La muchacha de este tiempo desde chiquita se quieren casar Y no saben lavar la ropa y mucho menos de cocinar Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Yo que tuve amores con pacha, con Josepina y María Pinta Y casi meto las patas porque con Juana me iba a casar Yo que tuve amores con pacha, con Josepina y María Pinta Y casi meto las patas porque con Juana me iba a casar Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Las muchachas de este tiempo desde chiquita se quieren casar Y no saben la mala ropa y mucho menos de cocinar Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Estas muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a Ahí están muchachas la centoria cogen a un hombre y lo vuelven a